y cada uno de ustedes en esta tardecita tan bonita en el cual vamos a dar inicio ya y antes de dar inicio queremos darnos gracias a nuestra Virgencita de Guadalupe claro que sí que la tenemos aquí a nuestro lado derecho la Virgen del Carmen en el cual gracias nos dio la oportunidad una vez más de hacer este gran festival a cargo de la familia Perea gracias a toda la familia Perea, gracias a Pedro, gracias a Morena, Roberto toda la dinastía Perea en el cual lo hacemos con mucho orgullo, con mucho corazón para todos ustedes que nos están acompañando ya en esta tarde damas y caballeros, vamos a iniciar ya porque el tiempo se nos viene encima tenemos bastantes agrupaciones, tenemos la presencia también de mi señor padre, el señor Manuel Perea sonido fascinación ya, poco a poco ya se va concordando todo el elenco aquí en este gran programa y damos inicio, buenas tardes, bienvenidos, esto es Alejandro Perea vamos a iniciar la grabación de esta tarde esta es la presencia de Alejandro Perea, sonido latimba peñón de los baños Colombia Chiquita bienvenida ya la gente que nos acompaña y queremos rápidamente dedicar este programa para todos ustedes que vienen a participar en este segundo festival colombiano y bueno vamos a dar inicio rápidamente jóvenes ya que el tiempo apremia queremos dedicar el primer tema para todos ustedes que están presentes y vamos a dedicar este bonito número ya nos acompañan los hermanos Gallito queremos dedicar el primer tema para los hermanos Gallito queremos dedicar este número para la gente de Temer, Colorado también para la gente que nos acompaña ya de sonido sensación rubí vamos a dar inicio esto es Alejandro Perea buenas noches vamos a bailar vamos a bailar vamos a dar inicio ya, buenas tardes el primer tema de este gran programa vamos a iniciar una cumbia con mucho sabor así es que iniciamos ya una cumbia pero con mucho sabor este tema se basta de Mercolgado para sonido sensación rubí ya nos acompaña el famosísimo Ronco hermanos Gallito bienvenidos buenas tardes estamos iniciando ya segundo festival colombiano ya nos acompaña que es aquí ya llegó Frufru desde el estado de Hidalgo ya llegó la gente de Chimalhuacán el estado de México sonido sentinela estamos iniciando ya primer tema de esta tarde Santa Marta Cumbia nunca te puedo olvidar ya llegó el sonido caña brava saludo para Víctor el güero estamos iniciando el homenaje a Colombia ya llegó la familia Piedra la gente de Chidal Lago así es como se baila en el Peñón de los Baños su效 su resiliency se habla ya blev su 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 ¡Gracias!